Hoy vamos a conocer uno de los lugares más asombrosos de la provincia de Buenos Aires, con un gran esplendor y una tragedia que parece ser interminable. Hoy viajamos a Villa Epecuen. Situada en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Adolfo Alcina, se encuentra situada a unos 7 kilómetros y medio de la ciudad de Carué. Villa Epecuen fue fundada en el año 1921, justamente a orillas del lago que lleva el mismo nombre, el lago Epecuen. Llegó a tener cerca de 1500 habitantes, pero era visitada durante los veranos por más de 25.000 turistas. Desde famosos del ámbito nacional argentino hasta del ámbito internacional, se acercaron a sus aguas, que en algún momento fueron reconocidas por la Organización Mundial de la Salud con fines curativos. Epecuen proviene de la lengua mapuche, pero todavía hoy está en debate cuál es su significado. Una interpretación bastante aceptada es la que deriva del Epe casi y Cuen azar. Debido al blanco que le da la hipersalinidad del agua de la laguna, otros cambian el Cuen por el Cuel Límite, aduciendo que ese blanco divide las tierras buenas de las malas. Otras interpretaciones también apuntan a las lecturas tan diversas como Eterna Primavera o Flor de Ceniza. Las aguas termales de la laguna Epecuen poseen un alto nivel de salinidad similar al del Mar Muerto, lo cual generó un creciente interés turístico medicinal hacia la zona. El pueblo fue fundado el 23 de enero de 1921 con la inauguración del primer balneario de la laguna. El lugar fue denominado Mar de Epecuen y comenzaron a lotearse tierras para conformar un pueblo. Otro factor muy importante fue la confluencia de varias líneas ferroviarias en la zona. El ferrocarril del oeste, hoy llamado línea Sarmiento, servía a la estación Villa Epecuen, mientras que el ferrocarril Midland y el ferrocarril del sur llevaban pasajeros hasta la estación Carué. El pueblo no dejó de expandirse desde entonces. Se fue desarrollando una importante infraestructura urbana e inaugurando hoteles, residencias de lujo e industrias explotadoras de sal y productos derivados. Se generó una población estable entre trabajadores y propietarios que hacia 1930 ya se lograron todas las instituciones de un poblado permanente. Hacia la década del 70 recibía unos 25.000 turistas durante la temporada veraniega, con 6.000 plazas hoteleras declaradas oficialmente y 250 establecimientos comerciales. Una población estable de 1.200 personas eran las que recibían a todos los visitantes año a año. En el año 1975, el gobierno provincial construyó el canal Ameguino. Esta obra de ingeniería que conectaba varias cuencas regulaba el caudal en todas las lagunas de la región. Este sistema permitía que ninguna de estas lagunas se seque, pero a su vez evitaba el riesgo de inundaciones. La idea era estabilizar los caudales y regular las lagunas, una característica natural e inherente a su condición, pero que causaba serios trastornos a la actividad turística. Los trabajos comienzan con la construcción de un canal recolector de agua, pero son abandonados a medio hacer con la llegada de la dictadura militar del año 1976. Este panorama comienza a agravarse hacia el año 1980. Con el surgimiento de fuertes lluvias que llegaron a amenazar el lugar e incluso anegando al poblado, la laguna crecía entre 50 y 60 centímetros por año. En el año 1985, la provincia de Buenos Aires pasaba por una de las peores inundaciones de su historia. 4 millones y medio de hectáreas habían quedado anegadas por un desborde del río Salado. Las pérdidas luego se medirían en 1.500 millones de dólares entre poblaciones incomunicadas, el deterioro de la economía de los distritos afectados y también las evacuaciones. Durante una fuerte crecida ocurrida a principios de noviembre de 1985, algunos vecinos del pueblo comentaban que el terraplén que los separaba del lago podría caer, mientras que funcionarios municipales y provinciales sostenían que cualquier desborde no superaría los 10 centímetros y que esta villa del suroeste de la provincia de Buenos Aires seguiría siendo uno de los principales centros de salud del país. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1985, el terraplén finalmente cedió. Los excedentes hídricos inundaron el pueblo que tuvo que ser evacuado de la noche a la mañana. El trabajo de evacuación duró unos 15 días y no hubo ninguna fatalidad. Si bien hubo que trasladar hasta los féretros del cementerio, producto de la inundación, la municipalidad los derivó a Carué, a 8 kilómetros, y Epecuen se fue cubriendo de agua lenta y paulatinamente. Casi sus 1.500 residentes estables, por aquel entonces, perdieron absolutamente todo. Dos años después, llegó el pico máximo de la inundación. Las ruinas quedaron bajo el agua durante dos décadas. En aquel entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires fue imputado de haber ordenado sacar los sistemas de defensa que paraban el agua de un sistema hídrico que, como el de las seis lagunas encadenadas al norte de Carué, no tenía conexión. Las indemnizaciones en Australes, la moneda que Argentina tenía por aquel entonces, fueron afectadas por la hiperinflación reinante. Varios funcionarios serían posteriormente imputados por desvíos de fondos públicos que estaban destinados a las obras públicas contra las inundaciones. El pueblo fue evacuado en su totalidad y el agua no retrocedió. Hacia medados de 1993, Villa de Epecuen se encontraba 7 metros bajo el agua. Durante esos años, se realizaron obras para impedir el ingreso de caudales externos a la laguna, por lo que la cota comenzó a descender lentamente. El nivel de agua ha retrocedido ya casi en su totalidad. Aún es visible en el trazado de las calles, el dique de contención y las ruinas de las casas, hoteles y edificios emblemáticos. Abundan árboles muertos, edificios en ruinas y vehículos oxidados. En el año 2010, quedaban ya pocas manzanas inundadas. Si bien el pueblo continúa deshabitado y en ruinas, son frecuentemente visitadas estas por fotógrafos o turistas de distintas partes del mundo, periodistas y entusiastas de los deportes extremos. El lugar está habitado por Pablo Novak, un hombre nacido el 25 de febrero de 1930 en ese lugar y que se resiste a abandonar su pueblo y lo recorre habitualmente acompañado por su perro Choslo. El 25 de enero del año 2021, esta localidad cumplió 100 años de existencia. Paradójicamente, desde 1985 se encuentra sumergida bajo el agua. Aún así, el municipio de Adolfo Alcina, es la cabecera donde se encuentra Villa Epecuen y también la ciudad de Carué, dedicó todo el 2021 a distintas celebraciones que tienen que ver con el pueblo. Desde la filmación de películas y series hasta recitales de bandas famosas, aunque sin contexto de público, han estado en Villa Epecuen y cantado a la vera de esta laguna y el pueblo en ruinas. Una imagen muy conocida es la del matadero, utilizada para algunas películas, e incluso una muy famosa de terror, que fue generada por completo en esta localidad en ruinas e incluso con la participación y la colaboración de personas que en su momento llegaron a vivir en esta localidad. Así es, como conocimos Villa Epecuen, la localidad con aguas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud como medicinales, que supo tener un gran esplendor y una decadencia y fuerte caída producto del abandono estatal. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido que hicimos por una de las localidades emblemáticas de la provincia de Buenos Aires y que tiene una gran historia para contar. Una historia de esplendor y tragedia que les trajimos hoy en este video. Esperemos que les haya gustado. Si es así, pueden suscribirse, dejar su me gusta y su comentario para nuevas recomendaciones. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo video. Chau chau.